¡Hola! Bienvenidos. Música Para el día de hoy quiero contarles que les traje una deliciosa receta, muy fácil y práctica de preparar como siempre. Se trata de una deliciosa ensalada. ¿Me acompañan a ver cómo se realiza? Para esta deliciosa ensalada, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Dos zanahorias, un repollo preferiblemente morado, un tallo de rama de apio, dos pimentones, uno verde y uno rojo. Y si llegamos a encontrar en el mercado uno amarillo, también le vamos a poner uno amarillo. Una cebolla de cabeza o cabezona roja, el jugo de dos limones, uvas pasas, mayonesa, crema de leche, una pechuga la cual se cocina con especies, con salecita y al gusto por supuesto. Vamos a cortar nuestro repollo a la mitad y vamos a sacar unas finas tiras. Ya les muestro. Cuando ya tengamos nuestro repollo en finas tiras, vamos a agregar agua caliente para marchitar y lo vamos a dejar alrededor de 5 minutitos. Ahora vamos a rallar por el lado más grueso nuestra zanahoria. Así, de esta forma, vamos a agregar a nuestra ensalada. Lo mismo hacemos con nuestro tallo de rama de apio. Nuestra cebolla la vamos a cortar también, la cual vamos a colocar en agua fría y a dejar reposar por unos minutos. Después de retirarle las semillas al pimentón, lo hemos cortado también en finas tiras. La pechuga la hemos colocado también en finas tiras, la cual vamos a agregar con todos los ingredientes. Vamos a mezclar. Esta salada es súper deliciosa y además acompañada de unos deliciosos patacones. Queda nuestro almuerzo del día de hoy súper bien nutritivo. Ahora me acompañan a ver cómo lo servimos. ¿Vieron lo fácil que fue preparar nuestra deliciosa ensalada? Sé que les va a encantar porque la fusión que aquí se hacen con estos colores y sabores es extremadamente deliciosa. Bueno, al principio del video les estaba enseñando este maravilloso cuadro. Quiero contarles que lo realizó una de mis hijas, Nubia Marcela Mantilla. Para ella fue inspirada esta receta ya que es una de sus favoritas. Espero que ustedes también puedan prepararlas, que me sigan por las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y me dejen sus comentarios y sus sugerencias, que estaré muy atenta y respetuosa para contestarlos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Un beso y hasta pronto. Un beso y hasta pronto.